Este parque es mi... Tía huevo, todo el trabajo que implica, huey, pero... Siento un poco... Espera, porque va a costar... ¡Oh! ¡Uff! ¡Yeah! Me bajé la mano a la verga, huey. A ver cómo se ve, huey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Se le atoró la salida, ahora sí era, güey. Puta madre. Siempre está. Sí, así es este deporte. Bueno, si tú vienes y lo levantas va a estar mejor, eh. Ajá, ayúdanos, un poquito. ¿No? No, está bien, eh. ¿Y cómo está el pedo? Se le atoró arriba, güey. Es mejor salir volando para que se te atore, güey. O sea, yo lo estaba esperando de este lado, güey. Pero está bien, güey. Salió mero donde debió haber salido, güey. Ya te ganaste la cagua, güey. Esa ya la tienes, güey. Vamos por una, güey. Para una cagua es la que lo vale ganar, güey. Vámonos, vámonos, güey. Vámonos. No hay que pensar más, güey. Vámonos. Vámonos. ¿Sí o no? ¿Nadien le va a dar? ¿No? Este diquillo, no. Es así hacer como una... ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias!